Música Bueno, estoy aquí de nuevo, otra vez, otra vez y en este caso, como ya sabéis, la semana pasada iniciamos un concurso que es Adivina tu comercio con la asociación de comerciantes Convega, convega concretamente y con Coercan, que estuvo con nosotros Gonzalo Callón y estuvo con nosotros un concursante que había acertado el comercio de sonido Aja y que se llevó a la primera 400 euros para gastar, para gastar en todos los comercios en cualquiera de los comercios asociados a, en este caso, a Convega pero hoy, hoy efectivamente viene otro concursante en este caso, concursanta, mujer, me gusta más, lo siento, ya lo sabéis pero antes de dar la paso a ella y a nuestro panel de premios ahí le tenéis, ahí le tenéis a nuestro panel de premios pues voy a hablar con el presidente de la Asociación de la Nueva Ciudad que la semana pasada algo hablamos, algo hablamos Gonzalo y yo de él que es Ángel Saiz Fontaneda Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, otra vez aquí de nuevo, además con este concurso Bueno, vosotros que estáis al tanto de ello ¿habéis notado que desde la semana pasada ha habido más participación todavía? ¿Se ha incrementado la participación? Se incrementa siempre la participación en cuanto empieza a salir a los medios en cuanto dais la difusión adecuada a todo lo que es el sorteo pues lógicamente la gente conoce que se está haciendo sorteo y se acuden más a las ventas y bueno, pues sí que hemos notado un repunte en las ventas Un repunte, además un concurso muy fácil que simplemente que hay una foto que está difuminada tienen que acertar el comercio, que en este caso era corsetería, esteros y algo así del zapatón y una vez que aciertan el comercio tienen que meterse o bien en la página de Coercan o bien en el Facebook de Coercan y mandar a un número de teléfono un WhatsApp diciendo el comercio que es después de todos los que hayan acertado, se sortea y ya está Es una cuestión muy sencilla que además la gente conoce los comercios son comercios de toda la vida y que lógicamente pues también lo que estamos haciendo es una difusión del comercio y que la gente vea el comercio de otra manera Ahora vosotros estáis, bueno, aquí le tenemos en el gástalo en un día en el 2.000 euros estáis, ¿no? En los 2.000 euros gástalo en un día que es compra y entrarás en un sorteo de 2.000 euros para gastar en un solo día en los establecimientos participantes que son concretamente la Asociación de Comerciantes de la Nueva Ciudad Que está genial, ¿verdad? Está genial gastar 2.000 euros en un día Vamos, yo tardaba cero coma, no te preocupes, yo cero coma tardaba ¿Qué importantes son todas estas acciones para los comercios? Sobre todo el vuestro, concretamente, a ver que todas las asociaciones de Cuerca se mueven muchísimo y tienen muchos asociados pero sobre todo la Asociación de la Nueva Ciudad es una de las que más se mueve, de las que más acciones en cuanto al comercio está tomando Lógicamente, a ver, no podemos, toda la Junta Directiva la hemos hablado ya muchas veces no podemos estar como Junta Directiva no podemos estar queriendo dinamizar el comercio y no hacer acciones las acciones son las que llevan a dinamizar el comercio y lo vemos cada vez que se hacen campañas como esta otro tipo de campañas que al final se rebundan en que los comercios tengan más ventas y por eso somos una asociación activa porque entendemos que si realmente queremos hacer la asociación si queremos hacer comercio tenemos que estar activos y tenemos que estar dando ese poquito más a los clientes para que conozcan nuestro comercio y sigan comprando en el comercio Sí, pero sobre todo porque has vamos, tanto todos los comerciantes que son prácticamente todos los que hay en la nueva ciudad también han visto esto como que es algo positivo para ellos porque hay muchos comerciantes desgraciadamente que todavía están anclados en las costumbres anteriores en que tienen que estar detrás del mostrador esperando a que alguien entre por la puerta sin tomar ningún tipo de acción sin hacer ningún tipo de curso de formación ni de escaparatismo ni de internet ni en cuanto a ventas entonces quieren estar como estaban antiguamente pero sin embargo los tuyos concretamente las asociaciones se han dado cuenta de que hay que tomar diferentes acciones y sobre todo crear sinergias entre lo que es el propio barrio Sí, pero bueno, eso ha llevado su tiempo no es que lo hayan conseguido O sea, no ha sido fácil no ha sido fácil eso ya empezó hace bueno, el próximo año tenemos ya los 20 años de la asociación y empezó pues el IAS con ello el primer presidente que tuvimos y nos ha costado todavía cuando yo he entrado años más tarde pues todavía estaban anclados en cuestiones antiguas les ha costado muchísimo hacer los cursos de formación y lo que sí han visto en estas campañas es que son unas campañas que rebundan directamente y eso es por lo que nos piden estas campañas porque realmente ven que es una repercusión directa en el comercio y esa es la parte fundamental de esta campaña Sí, porque todas estas campañas de los 2.000 euros concretamente tienes que uno de los comercios en los que tienes que gastarlo es en el que a ti te han dado los vales en el propio mismo y después ya puedes gastar en los demás con un mínimo y un máximo no me acuerdo cuál era el máximo 100 euros el mínimo de comercio son 5 a partir de 5 puedes gastarlo en los que quieras y son 100 euros 100 euros exactamente con lo cual pues bueno con 2.000 fíjate tienes para vamos para hacerte vamos irte el verano entero ya vestida, calzada y todo lo que quieras con los 2.000 euros bueno además como hay todo tipo de comercios hay desde alimentación hasta textil hasta cualquier tipo de comercios Sí, es lo que siempre decimos en nuestro barrio por suerte tenemos todo tipo de comercios es un barrio además muy comercial que hemos tenido la influencia del mercado y por eso se ha situado muchísimo comercio y que lógicamente pues pueden encontrar lo que quieran en el comercio y además siempre decimos un barrio con comercio es un barrio vivo Sí, desde luego desde luego por eso precisamente desde aquí machaco yo tanto con lo importante que es el comercio con que desde ningún ámbito se le se le deja abandonado no se le dé importancia cuando decimos bueno es que cierran comercios no, no, no pues entonces habrá que hacer algo para que se vuelvan a abrir es decir no podemos permitir que se sigan cerrando comercios que la gente no tenga ninguna intención y no se le ayude para nada para abrir ningún tipo de comercio que se puede equivocar bueno pues se equivocará y cerrará pero desde luego por lo menos que no quede en la sociedad el no dar precisamente vida a los barrios y a la ciudad y el no ver unas ciudades o portalones o lo que sea totalmente muertos que esa es la pena esa es la pena yo cuando transito por Torlavega y ves alguna calle que antaño ha sido comercial y que ahora mismo está apagada está sin vida pues realmente como comerciante sientes bastante bueno pues el tema de que esté apagada esa calle bueno Ángel ¿alguna cosa más te queda por decir? ¿alguna acción o algo nuevo? no, traeremos otras novedades pero ya estamos trabajando en otras cosas pero bueno bueno entonces lo que nos queda es pasar al concurso nos vamos a levantar nos vamos a ir al panel yo hoy estoy un poco coja he de deciros estoy un poco coja porque anoche me levanté al baño y claro iba medio dormida yo como lo cuento todo lo cuento iba medio dormida y me he choqué contra el armario y tengo un dedo del pie que no sé si acabaré se rayana hoy que me miren el dedo del pie pero me cuesta un montón andar ahora no me bajo de mis tacones eso vamos salve Dios que no me bajo bueno tenemos el panel que ya le ves bueno que panel más guay eso guay un panel guay y tenemos a nuestra ganadora que va a entrar ahora va a entrar ahora ¿cuál es su nombre? Esther 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 pasa Esther no no ¿cómo se llama? Elisa Elisa pues Elisa pasa hija mía por Dios bueno encantado y enhorabuena bueno bueno Elisa ¿cómo conociste este sorteo? ¿cómo conociste que este sorteo había este sorteo todas estas cosas porque ya sé que en las redes ahora se sortea de todo o sea que es un vestido que son zapatos que se sortea de todo ¿no? pero ¿cómo conociste este sorteo? cuéntame pues por el facebook también porque yo pues eso a lo que veo en el facebook me apunto y después si hay suerte pues bien y si no pues nada mis amigos me llevarán pesada por compartir tantas cosas pero bueno pero está bien me suele tocar alguna cosa así que bueno oye me pasó a mí compartí una cosa del asador de aranda y me tocó una cena en el asador de aranda vamos genial o sea que toca 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 yo lo hice como un poco en plan broma pero toca bueno enseguida acertaste en cuanto vistes la foto difuminada ¿sabías cuál era el comercio enseguida? sí porque como suelo pasar por ahí para ir a casa y eso pues pues sí bueno o sea que tú vives en la nueva ciudad ¿o dónde vives? en Tano en Tano ah bueno pues genial entonces claro pues para pasar para casa bueno aquí tienes el panel como ves tienes 16 números ponte allí con Ángel en aquella zona tienes 16 números y vas a ir diciéndome números si en algún número esperad un poco voy a dejar aquí la carpeta y así estoy más cómoda si en algún si en algún número aparece una cantidad de dinero después abrimos el panel para que veas que están todas las cantidades si no me equivoco hay dos de 300 ¿no? una de 400 y una de 500 ¿no? ¿Roberto? de 300 el que se dio la semana pasada se elimina se elimina el de 400 o sea que ahora mismo hay dos de 300 y uno de 500 vale y lo demás son logotipos o bien de Convega o bien de Coercan o bien del gobierno regional creo que hay alguno pero bien si te toca alguno de esos tú tienes que seguir dándome números hasta hasta que llegue uno que tenga una cantidad ¿vale? tú ya me has dicho que tenías los números ya en tu cabeza más o menos pensado sí bueno pues vamos a empezar venga a ver cuéntame vale pues el 16 ¿el último? sí me lo has hecho para agachar para agachar a ver vamos a ver cómo anda el 16 probamos otra vez suerte con Vega Asociación de Comerciantes Asociación de Comerciantes con Vega cuéntame otro número a ver el 7 el 7 nos vamos a números muy dispares a ver bueno vamos a ver tú que crees que este te ha tocado o que no te ha tocado tú como lo ves a ver si a la segunda y no a la tercera y no a la tercera tú que crees Ángela le ha tocado o nos tocar otra vez de Convega o del ayuntamiento le ha tocado le ha tocado algo ¿tú crees? yo creo que sí a la una a la dos nuevamente 300 euros 300 euros bueno en la semana pasada la primera y esta semana la segunda vamos vamos 300 euros y sabes que estos 300 euros los tienes para gastar ¿verdad? los tienes para gastar en todos los comercios que pertenecen a la asociación Convega cuéntale un poco que tiene Ángel pues para todos los comercios que están en la asociación Convega te va a dar un listado de todos los comercios unos 80 establecimientos en los que puede gastar en toda Torla Vega en toda Torla Vega con un mínimo y un máximo o no eso le viene ya todo en las bases le viene todo pues ya lo sabes con esos 300 euros te irán acompañando imagino que te irá acompañando Ángel o si no Gonzalo o si no Gonzalo te acompañarán en esa visita a los diferentes comercios pero tienes unos días para más o menos echar cuentas de qué comercio para visitar los comercios y saber en qué comercio pues te quieres gastar 300 euros que no está nada mal paella de verano está genial bueno ahora vamos a ir abriendo todos los paneles para que mira dónde estaba el de 500 casi casi le tenías al lado bueno me acabo de quedar que no como sabía el de 500 al lado bueno como veis gobierno de Cantabria ayuntamiento vete ayudándome Ángel a ver este que ves gobierno ahí tenemos Convega Convega ahí tenemos ayuntamiento ¿eh? ¿al revés? ¿verdad? espera a ver si podemos porque este se ha trabado Roberto se nos ha trabado este dulce no sé yo que está muy duro el dulce no sé yo si podremos si podremos abrirle ahí tenemos Federación de Comercio el otro 300 que era el que nos faltaba y Coercan mira a ver si se puedes tú no sé si nos se nos ha trabado se nos ha trabado Roberto para afuera ahora ahí estamos ayuntamiento bueno ahí tenemos todo el panel como ves efectivamente lo que dije los dos de 300 aquí tenemos uno de 300 otro aquí y el de 500 euros que una pina por poco por poco rotando el larguero hubiera estado mal 500 euros pues lo dicho ya sabéis que a partir de mañana ya de mañana es decir nosotros grabamos los martes pero salimos los miércoles es decir a partir del miércoles ya en la página web de Coercan o bien también en la de Convega o en los en los perfiles de Facebook y de las redes sociales como lo ha hecho como lo ha hecho ella tenéis allí ya el nuevo comercio difuminado y ya podéis empezar a mandar los Whatsapp con el comercio que vosotros creéis creéis que pues que que es ese comercio ya sabéis que vendréis aquí en este caso se quitará el uno de los vales el de ella el de Elsa ¿no? Elisa Elisa perdón el de 300 euros y la semana que viene ya lo que nos quedará es un vale de 300 y otro de 500 que es lo que que es lo que nos quedará madre mía pues fíjate tú por Dios no está nada no está nada oye Roberto los de la tele no podemos participar qué pena qué pena qué pena no me importaría nada con la facilidad que tengo yo para el tema no me importaría nada no me importaría nada pues Elisa enhorabuena muchas gracias ahora cuando salgáis te entrega una hoja ¿no? te entrega Ángel una hoja en la que te dice para que vayas pensando y vayas vayas a ver si cabellando en que puedes gastarlo porque tienes tiene un tiene un un máximo de cantidad no sé si son 100 euros de cantidad máxima en un en un pero pero de mínimo pues gastarte lo que quieras vale es decir puedes puedes fíjate infinitos casi entiendes o sea que tú sabrás si tienes echado al ojo algo ya está pues lo he dicho enhorabuena enhorabuena bueno y sigue participando oye sigue participando que a lo mejor te vuelva a tocar te vuelva a tocar o a la que tenemos en el público también la puede tocar también la puede tocar y a ti Ángel bueno pues cuando quieras ya sabes aquí estamos para hablar de comercio para hablar de lo que quieras de lo que quieras que sé que algo está en tu cabecita algo está algo está algo está y a vosotros pues lo he dicho ya sabéis rápidamente meteros también en la página de Cantaba Televisión también va a aparecer la foto difuminada también porque también nos la pone Alfonso mi querido Alfonso también nos la pone para que por si acaso a lo mejor no coincide que la veáis en la de Coercán o la de Convega pues pues la compartáis y llaméis al número de teléfono ya veis que forma más fácil es ganar en este caso 300 o la semana pasada 400 euros simplemente pues eso queriendo participar y confiando en la suerte pues lo he dicho os dejo dos minutos escasos escasos o tres con la publicidad y enseguida estoy aquí de nuevo otra vez Chau 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 Gracias por ver el video.